¡Se están buscando, matador! Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo, que cayó el lejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¡Mapapá! 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 Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano un espejo en mi esquina ¡Mapapá! 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 ¡ Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llegó la fuerza, policía Mira hermano en que terminaste Por pelear por un mundo mejor Que suenan, son balas Me alcanzan, me atrapan Resisten, Víctor Jara No callas Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Matador te están matando Matador Matador, matador Matador, matador 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 Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas, matador? Matador Oh yeah, matador, matador Hey, hey Hey, hey